Yo creo que sí, yo creo que sí, es justo. En situaciones de gol fue bastante parejo. El segundo tiempo nuestro fue muy bueno, el primer tiempo no tan bueno. Creo que fue más o menos un tiempo para cada uno y creo que es justo. Quizá ahora que uno sale del partido en caliente, quizá no piensa tanto, pero después se mirará el partido y se verá bien a ver quién mereció ganar. El objetivo nuestro es sumar de tres, que bueno, solamente lo conseguimos con San Luis y bueno, hoy no se pudo. Creo que es una cuestión de actitud, salimos el primer tiempo un poco dormidos, un poco livianos, como sin saber a qué partida no vamos a enfrentar. Es una liga muy competitiva, donde todos los equipos juegan muy bien. Pero bueno, por suerte el equipo está teniendo reacción, que bueno, que muchas veces se puede llegar a empatar y a darle vuelta y muchas veces no. Entonces tenemos que tratar del primer minuto y tratar de salir concentrado para no ir en desventaja.